Siempre estamos, siempre estamos, apoyándole. Por ese motivo, en el Fondo Mutual hemos extendido y consolidado nuestros servicios y facilidades para brindarle mayor comodidad, seguridad y muchos más beneficios. Servicios financieros al alcance de nuestros mutualistas. El Fondo Mutual colocó para el periodo 2021 un total de 2,840 créditos de auxilio económico, pero a quienes beneficia financieramente el Fondo Mutual. Del total de créditos colocados, 1,953 fueron entregados a mutualistas pensionados y mayores de 60 años, muchos de ellos compañeros y compañeras que les resulta muy difícil conseguir acceso al crédito en el mercado financiero. Es muy importante recordar que nuestros créditos no requieren de fiador y contamos con otras líneas de crédito en servicios funerarios, salud y turismo. Y hoy en día, gracias al desarrollo de nuestra plataforma en línea, los y las mutualistas pueden realizar sus pagos desde la comodidad de su hogar. Este proceso de modernización fue nuestra respuesta a la pandemia de COVID-19 para garantizar la salud de nuestros mutualistas. Adicionalmente, en el 2021 se facilitaron y coordinaron visitas al hogar de 699 mutualistas adultos mayores para asesorarlos, formalizar sus créditos y así evitar el traslado a nuestras oficinas. Continuamos mejorando nuestros paquetes funerarios, los cuales han sido diseñados para brindarle los detalles conforme a su necesidad y el acompañamiento que necesita en ese momento tan especial. Cada mutualista cuenta con 5 paquetes para sus familiares en primer grado con sanidad. Padres, hijos, cónyuge, hermanos y el propio. Hemos extendido nuestros servicios funerarios a las mascotas de los mutualistas, mediante nuestro paquete gratuito de cremación de mascotas. Y porque desde 1967 protegemos el futuro de su familia, continuamos fortaleciendo el servicio de póliza de vida, aumentando y actualizando el monto de la misma a 9 millones y medio de colones. Gracias a este esfuerzo, de enero a diciembre del año 2021, se depositaron más de 2.400 millones de colones a los familiares de nuestros mutualistas. Y este es el Fondo Mutual, una organización solidaria que busca servir a su gente en sus necesidades y sueños. Por ese motivo, siempre estamos.